Tío Lucho Guerra y Mauricio Logreira, la élite de la medicina Unos dicen que es buena las navidades, es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de año nuevo y de aguinal Pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de año nuevo y de aguinal Que tristeza, que tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el año nuevo No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros Para esa gente va un mensaje de cariño con el alma, con el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos y se llenen de maravienes Les deseo un pro, pero año nuevo y ventura para los que vienen Bueno muchachos, y ahora quiero cantarla de Jorge Oñate Ya llegó diciembre más lindo del año, donde la gente canta, llora y grita Donde a los niños le dan su aguinaldo, donde el amor reluce con sonrisa Pero este año estoy más entusiasmado, porque tengo al lado a mi morenita Y me la pasaré, cantando me tomó mi voz, bellita Me la pasaré, cantando me tomó mi voz, bellita También acompaño a aquel buen amigo si no vio triste Y que haya sufrido una amarga pena por un amor También acompaño a aquel buen amigo si no vio triste Y que haya sufrido una amarga pena por un amor Le digo que cante, le digo que grite Que no llore tanto, que olvide las penas del corazón Que el año que viene será mejor, recibiendo de Cristo la bendición Que el año que viene será mejor, que olvide las penas del corazón Para Samuel, Leorela y César de Jesús, los amores de mi alcalde César Rodríguez Oye Guille, y como estamos en diciembre, póngame a gozar a la gente Amalaya, pa' mi suerte, Amalaya, Amalaya mi destino, caramba De tanto quererte ingrata, me está sangrando mi alma De tanto quererte ingrata, me está sangrando mi alma El hombre del campo, eh, mi amigo Bento Vélez Ay, ay, ay Tanto como yo te quiero en la vida, y en tu amor yo siempre mi esperanza Se me ha clavado una espina, que me agobia y que me mata Se me ha clavado una espina, que me agobia y que me mata Y en mi llame, doctor Marcos Pedro, hola mundo Roberto Camargo, y Gitarro Chabarro, los empresarios de moda Pipe y Gitarro Chabarro, los empresarios de moda En Miami, mi amigo Jairo Babu, y su linda esposa, Adriana Michelle Doctor José Noriega, Betty Guerra y Carlos Bolívar ¡Nos vamos pa' Chile! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!